Tiene lo suyo y no le escupe a nadie Está riquísima y ella lo sabe Reggaetonera desde la Vallardes Te pongo a ser agudo que te dejo en grave Creo que lo de ustedes se jodió Se sigue jodiendo tú dile que no El brother nunca mira como lo hago yo Desde tú pa' ponerme yo Rompe la pista, rompe el esmón Sigue bailando, mi amor Mami, tú no estás pa' no, yo Mami, tú estás pa' romperte el Que rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino con juguete Mami, tú estás pa' romperte el Que rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La puñeca vino con juguete Como la pide sola yo la voy a ensamblar Bla, 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 su cutu Bla, 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 tú no bañan Bla, 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 su cutu Como la pide sola yo la voy a ensamblar Bla, 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 su cutu Bla, 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 tú no bañan Bla, 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 bla O una muñeca en baby doll Se ve mamacita cuando le pega el sol Pero se pone loca cuando mezcla el alcohol A un paso de California dice que ese es mejor Que ese es mejor, ey Ella es tan dulce, sweet, que parece acabe Ojalá me diera esto pa' que me dejara ver Mueve ese culo que me tiene grave Quiero que tú te envales, me toques la clave Y si estás suelta, yo estoy suelto Que chimba a enredar mi mano en tu pelo suelto Ponerte en mis posiciones que nadie ha puesto Pon provecho, baby, ven con mi texto Mami, tú estás pa' romperte el booty Paseíto por Missouri que me ponga los pies en el pecho Y le hago un pedicurito y le escarle yo anso Pero baby, si tú feuris, vamos a fumar más filo Y pa' bajarlo con más filo Yo lo prendo en paz, lo prendo en paz y lo saco pa' la calle No pienses más, no pienses más, te lo quita culerra Y yo, mamá, no me tiene en el muelle de San Mami, tú estás pa' romperte el pan Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino con juguete Mami, tú estás pa' romperte el booty Qué rico de volver a verte Y esa nalga apretarte La muñeca vino con juguete Y como la pide sola, yo la voy a ensamblar Bla, 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 sukutu Bla, 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 tú no baña Bla, 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 sukutu Bla, bla, bla bla, Tesla Jólo voy a ensamblar Bla, 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 sukutu Bla, 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 plausible Bla, 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 tú no baña Bla,bala, sukutu Bla, bla, bla Mi judgments flow, baby kick, kids! Maluma Bebe Bebe Baby Dímelo Lalo Samarian Flavor L-A-L-O Oye baby Es como te vas, es como te vienes ¿Me entiendes? Hoy te voy Hoy te voy a clau Maluma Bebe Baby L-A-L-O